¿Qué tal chicos? Soy Herrier, bienvenidos a un nuevo episodio de Ring of Pain Vamos a volver a intentar, estoy grabando, tengo audio, correcto, vela, normal, venga Vamos a ir a la oscuridad, como siempre, gracias por los consejos que me habéis dado, ya me di cuenta De que Búho se está stuneado durante 3 turnos, creo, cuando le explota algo en la cara O sea, cuando le explota algo adyacente Y el Mastín Rabioso, me habéis dicho que le puedo pegar antes de invocar Es el momento en el que puedo atacarle sin que él me devuelva 2 ataques, creo Algo así, ya lo intentaremos, no pasa nada Cartas adicionales en cada zona, 2 de lucidez Esto es muy bueno, ¿eh? Por ahora que no tengo ítems Eso es Jesucristo Ah, me habéis dicho que esto podría comérmelo en los pozos Porque me da las estadísticas de arriba, 8 de velocidad y 2 de lucidez Y claro, me quita la pasiva, pero me da un montón de estadísticas O sea, puedo comerme ítems que dan muchas cosas y pasivas malas Pero claro, también conseguir las puertas de pozo no es fácil, o sea, no es sencillo, ¿no? Lucidez Vida y me explota en la cara Esto no está mal Me da lucidez además Emboscada Voy a la emboscada Que por ahora serán ratitas pequeñas Easy, ¿no? Mitad de vida, pero worth it Capuchara, sombra, 2 de ataque, 1 de defensa menos Velocidad 3, 3 y 10 Utilizarlo te causa 10 de veneno Me muero, vamos, instantáneo, ¿no? Entiendo que esto me mata Objeto gratis Objeto gratis Las 4 cartas más cercanas quedan congeladas si se sufre daño Joder Necesito defensa, ¿eh? Sigilo garantizado Me explota en la cara Bueno Polvorín Necesito defensa Tengo muy poquita Uff Dos ataques y dos defensa Muerte instantánea 4 lucidez menos 5 centros sigilo Necesito defensa, ¿eh? Veo por respiro Joder, es que he perdido defensa con un montón de ítems, creo A ver Menos uno Menos uno Bien Ataque, velocidad, lucidez ¿Cómo hiciste este nido? Palito a palito Durante eones Así lo fui poniendo En condiciones Qué majo eres Vale Alty te reviento Objeto gratis 3 ataque y 1 defensa Más 2 defensa Si te utiliza un objeto que congela Más lucidez Ay, qué pena Te transporta la salida No es que me guste mucho Vale Defensa Emboscada Vale Emboscada mejor Serán ratitas, ¿no? Más 2 de venenos hostiles A ser hostiles A pasarlos Nah, me llevo la pala Voy poniendo velocidad por la máscara, eh Pero si consigo un pozo Me la como Esto en el amuleto, ¿no? Aquí Un ataque, 2 de velocidad, 1 de luz Atacar te permite saltar al ser Me lo llevo Voy bastante fuerte ahora, eh Voy muy fuerte Manos perrunas Pierdo bastante velocidad, ¿no? Pierdo 2 de velocidad Pero Worthy Gano muchísima lucidez Defensa ¿La congelación es para siempre? O sea, ¿tú los dejas congelados y se quedan congelados para siempre? ¿Cuál es mi misión? Tu misión no es sino hacer una pausa Descansar y analizar bien tu causa ¿Esos diálogos se acaban? Porque no lo sé, la verdad Eh... Vale Esto era lo del sigilo, ¿no? Ah, puedo utilizar Ah, no Tiene que haberlo utilizado y luego cogerlo Soy tonto Pierdo vida máxima Lo gano en defensa Recuperas puntos de vida al atacar No Bien Más defensa, ¿no? Polvorín Desvío Y me ha hecho daño igualmente Atacar ese lo que te iba a explotar 4 de ataque 2 de ataque Menos 4 Qué pena Al sufrir daño Devuelves daño a tu vez Pierdo más velocidad todavía, tío Qué pena Y me quedé sin poder abrir esto Voy al polvorín, ¿eh? Voy al polvorín Que no he ido todavía O sea, ha ido alguna vez Pero no recuerdo qué es lo que era Ah, explosiones, ¿no? Hostias Vale Este es el que me cura Que está muy bien Un épico Bien Recuerda tu vida al 1 Más Al completar 3 zonas Uf Soy inmune a la intimidación Había una poción aquí al lado, ¿eh? Aunque puedo tirar esto también Más 5 de ataque Al completar 3 zonas ¿Vale la pena? Esto me da 2 de defensa Y 2 de ataque Pierdo muchísima velocidad Voy a llevar el tarro, ¿eh? Mire, me curo Puedo pelear con él, ¿no? Más 3 a los seres envenenados Más 2 de veneno A los seres hostiles Algo que no tenga 5 de lucidez La amistad con las ranas Te da 1 de vida Me llevo esto, tío Más lucidez ¿Qué hace tener tanta lucidez? O sea, ¿en qué influye? Velocidad, defensa Oye Gratis Menos velocidad todavía Full lucidez, ¿eh? ¿Y este saco verde? Creo que nunca lo había visto, ¿eh? Te intimidas Si te cae primero Nos puedes responder Necesito velocidad, ¿eh? 4 de ataque Subo 4 de vida 4 de lucidez ¿Qué hago? ¡Pum! 4 de lucidez 95% más de almas, ¿eh? Igual ha sido una locura, ¿no? No lo sé Recuperar puntos de vida Al salir de una zona Oye, dame algo bueno Joder Es todo malo, ¿no? Vale Tengo muy poca defensa Y velocidad y todo Muy poco de todo Mira, me podría haber llevado esto Joder Qué rabia Bueno, ataque lo recuperaré ahora Con esto En la siguiente Tengo cero de ataque, tío Recuperar puntos de vida Recuperar puntos de vida Al matar ¿Y qué pierdo? Ah, pierdo esto, ¿no? Uy, gano muchísima velocidad Pero pierdo 5 de lucidez Me la va a llevar, ¿eh? Me envenena igual, tío Un épico gratis 3 a tu mejor característica Me da 3 de lucidez Vale Joder, qué paliza, tío Destruye un objeto que estés utilizando Un colgante No puede darme nada Necesito un colgante Y necesito ya Muchas cosas ¿Habías estado aquí antes? Cualquier sitio que puedas visitar Lo conozco Sin duda ¿Cuál mi hogar? Defensa Vale Quien lo encuentra Se lo queda Mira un colgante Que no tengo Tus ataques intimidan Uy, qué bueno Eso es muy Eso es muy bueno Ese colgante Muy, muy bueno 30% de crítico, ¿eh? Es un montón Me ataca primero ¿Cómo puedo subsanar eso? ¿Velocidad? ¿Velocidad? Bien Para, por favor Deja de dispararme Por favor, ya lo pido ¡Loco! Bueno Como huye de mí, ¿no? Tonto Vale, ¿puedo abrir algo? Me gustaría abrir el épico Pero No Me piro A ver Estoy por la mitad Del ciclo Más cuatro lucidez Cambio de perder vida Necesito vida, tío Necesito vida, ¿eh? Yo creo Defensa Me atonto ¡Eh! ¡Caminó secreto! No he ido nunca O sea, secreto nuevo Más vida No importa ¿Me puedo romper algo? Es que no quiero romper nada, ¿no? Guardo para legendarios, yo creo, ¿eh? Voy a guardar para legendarios ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Ha saltado Se ha saltado dos ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Por qué no le pego? No le hago daño Vale, me quito el tonto ese Vale, qué suerte Dos ataques, dos defensas Dos de velocidad Defensa A atacar a pico cuatro venenos Me encanta este objeto, tío Eso sí, pierdo cinco de ataque Bueno, pero gano en veneno, ¿eh? Es worth it Dios bendito Qué guantazo me ha dado Bajo una lucidez Al transformar a un ser Soy más rápido que él Bien ¿Por qué no le pego, tío? Sale una manito ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? No sé muy bien ¿Qué acaba de pasar, eh? No sé qué acaba de pasar Del nueve ha saltado al doce El camino ese No puedo llevarme nada, tío Trece Estadísticas Bien Voy a ponerle más defensa, ¿eh? Siento que necesito mucha defensa Bien Ataque, velocidad, vida Voy a ponerme ataque Esto me roba Qué fuerte es la intimidación, ¿eh? Este tío es muy fuerte Te mete cuatro venenos ¿Sabes? Por cada impacto Ese tío es muy fuerte Pero cuando digo muy Es muy Otro más ahí Madre que te parió Pues mira, me tomo esto Y me largo Bien Lucidez, velocidad, ataque Venga, más lucidez, ¿no? ¿Quién viene a por mí? Viene gente a por mí, ¿eh? Este tío Relájate, ¿eh? Abre un cofre Me abre un legendario, ¿no? Ha muerto alguien por ahí Reino del ca... No me acuerdo que era el caos ¿Hay pociones? Sí Bien Defensa Legendario Esto me lo puedo quitar Esto me lo puedo quitar ya La vida que recuperes Causa petrificación A todos los seres Eso está roto, ¿no? Y eso está roto, tío Papel de cálculo Los pergaminos no se destruyen Al usarse Esto es un tarro, ¿no? Pero que vale Que tengo mucho, mucho mejor Vale, respiro Respiro Puedo matar a Búho, ¿eh? Creo ¿Dónde está Búho? Empiezo a tener dudas sobre esto La sombra divide para vencer Manténle firme Nuestro es el poder No, no voy a matarle De hecho, ni puedo Quince Tío, o sea Haber saltado esto Me jode bastante Cinco de ataque Cinco de lucidez Cinco de lucidez Esquivar garantiza Que tu próximo ataque Sea crítico Cada cinco turnos Transforma al azar Una carta frontal de mejora Poción o pergamino En otra distinta No sé si es Cada cinco turnos Transforma al azar Una carta frontal De mejora Poción o pergamino En otra distinta Voy a llevar esto Yo creo, ¿eh? Me da diez de esquiva Me pega primero Ah, tengo que curarme Obligatoriamente ¿Sabes? Si no, no Si no, no funciona La petrificación Joder Con el tío Me está pegando Vale, legendario Vas a repulsora Pierdo velocidad Pero los objetivos De tus ataques Son teletransportados Al azar Tus ataques Causan una alteración Al azar Me va a llevar esto He perdido bastante vida Pero He perdido bastante vida Pero alteración Es bueno Puede congelar Intimidar Envenenar ¿Cómo puedo llegar A confiar en ti? La confianza Se obtiene lentamente No hay que No hay que meterle prisas Sé paciente Aquí viene la torre, ¿no? Sí Todos los seres Quedan congelados Eso es muy bueno, ¿eh? Velocidad Defensa Las pociones De vida Dan 3 puntos De vida máxima En lugar de curar Me lo va a llevar Me da 3 de vida máxima Entonces He hecho bien Llevándome eso, tío Porque he perdido Lo de la curación Hago daño a todo el mundo Con petrificación He perdido eso Y no sé si he hecho bien Igual no he hecho bien No lo sé Madre mía La alteración Al azar Es rota Roto Quemé tus almas Por características Al azar Esto es bueno, ¿eh? Lo que hace que pierdo esto ¿Por qué pierdo Dos de defensa? ¿Por qué pierdo Dos de defensa? ¿Al usarla? No sé si he hecho bien Lo de las pociones Fuego apagado La sombra ha ganado Vale Voy contra Boo otra vez Es que este cabrón Siempre me revienta Vale, a ver Respétame, ¿no? Joder He perdido Le acabo de esquivar Está estuneado, ¿eh? Ah, estoy muerto otra vez Necesito pociones, tío ¿Puedo curarme ¿Puedo curarme de alguna forma? Hay una poti aquí Ah, pero la poti No me cura, tío Ah, y me lo he explotado En la cara Qué mal lo he hecho, tío Fatal No puedo avanzar Qué mal lo hice, tío Lo de la poción Lo de la poción Te aumenta 3 de vida máxima La cagué bastante ahí No tuve que haberlo cogido Porque tengo Un montón de lucidez Y las pociones Me curan una barbaridad Entonces la única poción Grande que había Me dio 3 Qué pena, tío Qué cagada tan grande Voy a volver a intentarlo Qué cagada tan grande, tío Es que te equivocas En un objeto Una mejora En algo Y te vas al pozo, ¿eh? Pero sin embargo Lo de la lucidez Me ha gustado mucho Porque me dio Un montón de almas Y crítico, ¿eh? Lo que no sé A qué os referís De que me vaya por lucidez Que me sorprenderé No sé Ya lo averiguaré, ¿no? Resistencia a las maldiciones Dos ataques 10 de crítico No está mal Videito largo, ¿vale? Este videito va a ser largo Joder, menos 3 de velocidad Menos, tío Más 3 de petrificación Al atacar Si el rival ataca primero Joder, me quitas Muchísima velocidad Bueno Ya lo cambiaré Me explota en la cara Voy a intentarlo Esto que me da lucidez Voy a intentar la lucidez, ¿vale? Dos ataques Dos velocidad Me gusta, ¿eh? Cementerio Lucidez Voy a ir al cementerio Aunque no me acaba de gustar Porque las tumbas Te envenenan Te maldicen ¿Ves? Puedes tener suerte Que te den cositas Pero Dos de defensa Sacar 6 ataques El objetivo queda congelado A un ser al azar Pierdo uno de ataque más Son bastante malos, ¿eh? Aunque 3 de lucidez Voy a ponerme las botas Menos 4, chaval Y el venenito El cementerio A mí Me causa cierto rechazo, ¿eh? Cuatro velocidad Menos uno de vida Una joya Bueno Cuatro velocidad Está bien Para los enemigos rápidos Como este Una lucidez por cada zona Una lucidez por cada espacio Sin objetos Hostia, más 9 Claro, luego al final No será nada Voy a llevar este, ¿eh? Que esto es permanente En cambio ese es A medida que voy teniendo objetos Se va bajando ¿Otro cementerio? Defensa Velocidad Vida Defensa Joder, que paliza, ¿no? Y se ha pirado La piedra Una petrificación Al atacar Me encanta la petrificación, ¿eh? Me encanta la petrificación Le va bajando la vida máxima Y se mola un montón Respiro ¿Qué tal, búho? ¿Puedes irte de aquí? Quizás no pueda Tal es mi destino El tío lo hallarás Por el camino Bien Lucidez Vale Joder, la run de antes Era muy buena, tío Qué rabia Esta máscara me mola, tío Lo de tomar pociones Con vida al máximo Te aumenta la vida Me gusta esto, ¿eh? Además me da lucidez Vale, van a reventar Varios seguidos Pum, pum, pum Me lo puedo llevar, ¿eh? A cambio de perder, sí Perdería un efecto Del tarro Pero bueno, está bien Vida máxima Algarondefensa Ah, mierda Bien Bien, me cura un tero Vida máxima Enboscada Bien Tú, 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 tú Joder, me han reventado, coño Más lucidez Vas a dar efecto Gratido de las pociones Pierdo muchísima velocidad Bueno Ya me subiré la velocidad De alguna manera Ataca primero Ataca primero Vale Lucidez, vida Dos ataques Ok, me está faltando ataque Y velocidad Tres de defensa Cambio de lucidez y vida Tres de vid Seis de vida Claro, seis de defensa Seis de lucidez Seis de vida Seis de defensa, tío Es verdad que tengo esto Dos de lucidez Ni toda vida Ni toda vida Daño expansivo Venga Caos Vamos a hablar con el caos Puedes ayudar a búho No puedo Ni lo haría Aunque pudiera ¿Sabes tú Si su causa es verdadera? ¿Cómo se echan mierda Uno al otro, no? Por cierto Esto El corazón herido Creo que hace Que la poción Active esto, ¿no? Porque la poción Me cura entero Y esto al darle dos Sobrepasa Entonces me sube La vida máxima Puede ser O me lo estoy inventando Me falta velocidad Las cartas más cercanas Quedan congeladas Venga, vale No, no me aumenta Vale, pues no Creo que no Creo que me lo he inventado Perdería mucha lucidez Y la amistad De las ranas Voy a cambiar de clase Joder Me faltan tres huecos Dame algo que me falte Coño Voy a llevar esto Paciencia, ¿no? No me atrevo con la paciencia Au Joder Joder, es muy rápido Ese tío Bueno Joder, macho A sufrir daño Lo devuelvo Perdería mucha lucidez Tío, dame algo Que no tenga Por favor Recuperas puntos de vida Al servir de una zona Uh, esto es bueno Voy a llevar el tarro este Pierdo a este tío, ¿no? Y se pira, tío Qué rabia No puedo enfrentarle ¿Cuántas veces me curan Las hadas esas? Ah, es para siempre, ¿no? Menos 50% de la resistencia A las maldiciones Joder Pero me da mucho De todo, ¿eh? Lo que es tener Resistencia negativa A las maldiciones Me parece una mierda, tío A cambio Tantas estadísticas A ver, es bueno, ¿sabes? Me da un montón De estadísticas Pero Perder tanto De maldiciones Me duele mucho, tío Nada Basta Destruye la carta Objeto mimético Que elijas Y te otorga la mitad De supresión almas Son súper rápidos Vale, gratis Al atacar Causas daño de arma adicional A un ser al azar Pierdo velocidad Ganó vida Ganó lucidez Pierdo mucha velocidad Necesito muchísimo Tengo muy poca velocidad, tío Muy, muy poca Por favor Dadme una de las casillas Que me faltan En cada zona habrá Entre uno y tres seres Explosivos adicionales Me gustan los seres explosivos, tío Me los voy a llevar Si juegas bien con ellos Si juegas bien Con los seres explosivos La puedes liar Bastante Gracias Dos ataques menos Pero gano esto Esto Que hago ataques Los tíos que han ongelado Vale, bien Bueno Y tengo que tener en cuenta Esto y esto Que no lo tengo en cuenta nunca 100% de desviarlo, ¿no? Pero me envenena igual No sé por qué Si voy hacia la derecha No voy a poder escapar De la explosión, ¿no? Por la izquierda tampoco El próximo turno no sufres daño Vale Necesito velocidad, ¿eh? Y daño también Y defensa Pero sobre todo velocidad ¿Ojeto gratis? Las maldiciones dañan a los seres adyacentes Pantalones Joder Velocidad negativa Ay, tío Me entrevista las atacadas a distancia Dos de velocidad, dos de vida Me hace puesta el sigilo Y permite pasar bloqueadores Ataque Uno ataque Cinco de velocidad Uh Vale, gracias, tío Vale Ahora necesito vida Tengo muy poca Vale, vida máxima Gracias Vida máxima Joder, me va a explotar Bueno Inmoviliza Contraataque a cambio de vida No Vida Buscada Bien Vida máxima, ¿no? Voy a pasar bloqueadores Si quisiera Un épico Dos de defensa negativa Pero gano bastante lucidez Gano vida Todas las cartas Quedan descubiertas Los hechizos con objetivo único Causan seis de petrificación Buah, pierdo un mogollón de velocidad Defensa Creo que me va a llevar Vida máxima Vida máxima Bien Ha llegado a mucha vida Pero sigo necesitando más vida Y más defensa Tengo muy poco de todo, tío Joder Me va a explotar en la cara Si le mato Lo congelo Nice Claro, es que tengo que jugar más con esto y con esto, eh Cosa que no estoy haciendo Joder, eres tonto, tío Vale La recarga por combate a los Grimorios pasa a ser de uno Pero se pueden destruir Todos los ataques contra seres congelados son críticos Pierdo mucha lucidez, eh Ocho de vida Pierdo velocidad y pierdo daño Los hechizos como único objetivo, vale Me pongo en cuatro de ataque Garantiza ataques críticos contra los seres movilizados La espada del veneno, eso me encanta Pero tengo muy poco Congelado Desviar ataque de un ser lo deja congelado Voy a llevar el Grimorio, eh Vale, puedo congelar a Búho Cuando se me ponga mele ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Vale? Bastante putada, ¿no? Congelado Me cago en la puta que parió ¡Joder! ¡Cuántas explosiones! Claro, es que es lo de las explosiones Vale ¡Uf! ¡Qué poco ha faltado, eh! ¡Qué poco ha faltado, tío! Cuatro de defensa Velocidad de vida Defensa, tío Un épico Los pergaminos se destruyen Hombre, solo un 25% de que ocurra, ¿sabes? Al utilizar, otorga 3 a tu mejor característica ¡Uf! Me teletransporta al fondo de la zona ¿Puedo luchar contra este tío? Vale Búho me ha advertido sobre ti Pregúntate qué es Búho y qué pretende ¿Por qué te ayuda? Piénsalo y entiende La madre que lo parió Joder Estoy muerto Ah, no Vale Me salgo por haberle inmovilizado, eh Solo por haberle inmovilizado Uf, curación completa, vale Tengo un montón de resistencia a las maldiciones, ¿no? 70% Vale Vale, ¿el crítico quién me lo garantiza? Garantiza crítico contra seres inmovilizados Vale Tengo que jugar bien con eso Legendario Visión doble Si las cartas frontales son seres idénticos, vale Me gusta esto realmente, eh Causas tanto daño por maldición a un ser como lucidez tengas Daño por maldición Creo que prefiero congelar Prefiero congelar, ¿verdad? Me da más oportunidad de avances Joder, bacho Dejad de explotarme en la cara, por Dios Destruyo un objeto Cuántos objetos que no puedo llevar, eh A ver, puedo destruir algo Pero No puedo llevarme el épico Agresividad No sé qué era la agresividad, eh Vamos para allá Igual es un boss Legendario, gratis Las explosiones te causan la mitad de daño Worth it, total ¿Qué es esa cosa? Rechinador Joder Joder lo que pega, ¿no? Vaya cabrón Vale Bien Bien Pinchos No sé qué son esos pergaminos, eh Este mete mucho veneno Este es un hijo de puta Usar hechizos causa daño de almas A las cartas frontales Uff Me gusta, papi Básicamente porque puedo hacer así Congelaros a los dos Desvió y me envenena igual La madre que lo parió Ah, se va a quedar congelado siempre ¿Cuáles son esas, tío? Convertir en una rana Y las otras dos No sé cuáles son, eh Visitante Daño sobrante al matar Igual daño de almas a un ser al azar Uff Lo que pierdo es mucha velocidad, eh Pero gano muchísima defensa, tío Y vida Hombre, puede ser una putada Porque me puede estallar algo Pero bueno Recibo la mitad de explosiones Lo cual me hace feliz ¿Ves? El buen daño sobrante, tío Sigilo Legendario Pasar un ser Pasar un ser Te desplaza en esa dirección Hasta la próxima carta Que no sea de ser La vida que recuperes Causa petrificación Esto era la hostia Esto era la hostia ¿Os acordáis? Pero claro, las botas Va a llevar esto, tío Yo creo que es la hostia eso Más defensa Han muerto por ser idénticos Por esto Bien Ataque Lucidez Vida Lucidez A ver si quiero velocidad Bueno, necesito velocidad ¿Cuánto le quito? Le quito uno Ah, es que tengo 10 de ataque No me he dado cuenta Que tengo Muy poco ataque Ah Me he comido eso sin querer ¿Por qué no se congela? ¿Me está robando estadísticas? No, me está robando almas Pero no puedo matarle De ninguna forma Es inmune a la congelación Cabe mis almas Por estadísticas No puedo matarle, ¿no? No puedo matarle Me ha robado un montón de almas Ese tío Eh, se desbloqueó un objeto Congela 200 seres Vale Está guay No importa, estoy viendo Vale Velocidad Ataque Cartas frontales Pioren defensa No está mal Ay, no vi al Al tipo ese Es una joya, ¿no? Una gema Fuente de la vida Desvío, pero me envenenas igual ¿No? ¡Hostias! ¿Qué he hecho, tío? Mierda, puta Estoy muerto, ¿no? No No llego a esa poción Escalos fríos Sigo envenenado, ¿no? Ah, no, ya no Pero esto no... Nah, esto no me lo paso ya Ni de coña Esto no me lo paso yo Ni de coña, tío No tengo daño Había un legendario gratis ahí Pero es que no tengo daño, tío Y los de veneno estos No puedo con ellos Me han dado dos logros, ¿eh? Todo lo que se mueva Y reacción en cadena A ver Todo lo que se mueva Mata 10 o más seres Un solo turno Y reacción en cadena Haz que explote cinco seres Un mismo turno Joder Me acabo de salvar De la derrota En un turno, ¿eh? En un turno me acabo de salvar Dos, cuatro y dos Los seres quedan congelados Cuando sufren daño Cuando sufres daño Un épico gratis No Dos de veneno A los seres Cuando sufres daño Pierdo cinco de lucidez Gano defensa Y gano velocidad Dos de veneno A los seres A todos Me acabo de salvar En un solo turno, tío ¿Qué he hecho para merecer esto? Te has perdido un sueño Y este horror Lo causan tus recuerdos Tu dolor Vale Aquí viene Bubito, ¿no? Cinco de defensa Cinco de velocidad Cinco de vida Quiero la velocidad Realmente A que no puedo Vale Vale Congeladito Congeladito Está más bonito Bien Lucidez Daño Destruye un objeto No quiero destruir un objeto Tío Bueno, deja de robar Asqueroso Más 10 Más 10 Las características Más 5 años expansivo En esta zona Esta posición La pierdo Si la dejo ahí No lo sé Déjala ahí Por si acaso Pues nada Voy contra el búho Otra vez Estás tune Mierda Estás tuneado el perro Se aleja de un salto Vale Los objetivos de tus ataques Son tres transportados al azar Hostia Puedo pegarle a búho Y echarlo fuera ¿No? La alteración es muy buena Tío O sea Si le pego a búho Lo echo fuera Entiendo eso ¿No? Y soy más rápido Que él Ah, pero me devuelve El ataque Mierda Es inmune Vale Le explota Y ahora le puedo pegar ¿No? Está inmune O sea Está aturdido Perdón Se mueve hacia mí Vale Aturdido Vale Vale Cabrón este El veneno Tío Buma Aturdido Defensa Tope Esto es inmune ¿No? Eh Viene una bola Ah Mierda Vale Está bien Vale Fase 2 Mejor que era mutado ¿No? Vale 1040 almas Que barbaridad Vale Vale Vale, ahí viene Está aturdido, ¿eh? Pero no puedo llegar a él Viene hacia mí Se ha alejado un salto ¿Dónde está el altar? Está aturdido, ¿eh? ¿Invocas? No invoca nada Bien, invoca más ¿Explosivos? Bien Hay un altar ahí, ¿eh? Vale ¿Qué consigo con el... Con el altar? ¿Qué consigo con el altar? Lo stunea Un bloqueador Cuidado, ¿eh? Vale, se pira Hay otro altar allí Característica Más defensa Eh, mandó un logro Soul stash Acumula dos mil almas Ataca con un grito Vale, mejoras gratis Tío Ahí va Mierda Bueno Casi la lío Ahí, ¿eh? Bueno Déjame coger la poción Bro Vale Está stunet No llego, ¿no? Se le quitó Se le quitó la... El stun Resistencia Puerco eres De verdad Vale He stuneado No, pero tráselo Para acá No me lo alejes Vale Lo estoy reventando, ¿eh? Poco a poco Pero lo estoy reventando ¿Hay algún altar? No hay altares, tío Vale Vale, se pira Hay un montón De pociones aquí, ¿eh? ¡Hostias! ¡Mierda! No puedo pasar ¿Qué hago? Vale, bien La madre que te parió Joder Quería ir a... Quería ir a por un altar No puedo pasar No puedo pasar De él Bueno, pues lo cojo ¿Está stuneado? Joder Joder Que lejos está Está nada, ¿eh? Está casi muerto Ya Me va a atacar Se pira, ¿no? Ah, ¿no? No va a arriesgarme Mala Tinc, 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 tinc Va a ser altar Ven aquí Está muerto ¡Muérete! ¿Qué he hecho? Has tomado una buena decisión Y escuchó la voz de la razón Las sombras se extienden Me han dado dos logros Morir no puede Mas ya no gobierna Espera y te observa En vigilia eterna ¿Qué he hecho, tío? Llega el final sombrío ¿Y qué más? ¿Qué es lo otro? ¿Qué era lo otro, tío? Todo sirve Completo una partida Sin descartar Nunca ningún objeto Recorrido el círculo del dolor Completo queda el círculo en tu interior ¡Dios! Me ha costado, ¿eh? Espada de cristal Sol hambriento Rodilleras impactantes Aullido de las almas Pacto siniestro Mochila Desbloqueado Piedra siniestra Vale, tengo la vela hecha En dificultad normal Ambos recorridos Lo otro es intermedio Los seres son muy peligrosos Y las recompensas son generosas Pero los cadáveres Son menos frecuentes ¿Qué son cadáveres? 40% del sigilo Más Vale, el hechizo este Que te permite bloquear un daño ¿No? Un turno ¡Bueno, me ha pasado! ¡Vamos! Espero que os haya gustado el episodio Que ha estado increíble Déjate un like Sígueme en Twitch Que lo tienes en la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!